Racing, entusiasmado por haber ganado el Clásico de Avellaneda y pasar de etapa en la Copa Argentina, visita este domingo desde las 13.30 Arsenal, que sumó su primera victoria en la fecha última. El encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional se jugará en el Estadio Julio Humberto Grondona, con el arbitraje de Fernando Espinoza y es televisado por Fox Sports Premium. Racing cuenta con 15 puntos, se ubica cuarto en zona de clasificación para la etapa final y una victoria lo despegará a 3 de San Lorenzo, que quedó quinto tras igualar con Argentinos Juniors anoche. Arsenal, con el entrenador Sergio Rondina, recién pudo ganar su primer partido ante Godi Cruz, la semana pasada por 3-2. El equipo del viaducto perdió los cinco primeros de esta Copa y tiene cinco unidades. Rondina no podrá contar con Julián Navas, contagiado de COVID. Racing, con la cabeza puesta en el debut que tendrá por la Copa Libertadores ante Rentistas de Uruguay, el próximo miércoles como visitante obliga a su entrenador Juan Antonio Pixi a cuidar a algunos jugadores, como Neri Domínguez. Además, seguirá sin Darío Zitanich ni Maximiliano Cuadra, ambos contagiados de coronavirus. Ignacio Piatti se recuperó, pero recién sumaría minutos en el partido ante Rentistas. Las posibles formaciones son las siguientes. Arsenal saldría con Alejandro Medina, Gastón Benavides, Julián Navas, Gastón Suso y Nicolás Castro, Maximiliano Rogoski, Leonel Pico, Emiliano Méndez y Jesús Zoraire, Alan Ruiz y Jonathan Candia. Racing, con Gabriel Arias, Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo y Eugenio Mena, Maximiliano Loguera o Matías Rojas, Kevin Gutiérrez, Lorenzo Melgarejo y Leonel Miranda, Tomás Chancalay y Enzo Copetti.